Ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lismájer. Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo está? Un gusto siempre. Y está con nosotros también la Directora de Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia, Marina Per. Bienvenida, Marina. Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, el tema tiene que ver con lo de hoy, ¿no? Porque hoy hay actividad extracurricular en las escuelas. Así es. Hay pruebas, ¿no? Que son nacionales y por primera vez pruebas locales. Así es. Bueno, Tucumán ratifica el rumbo en materia de calidad educativa. Esto es una política de Estado. Marina es Directora de Calidad. Somos la única provincia de la Argentina que tiene una dirección provincial de calidad educativa. Entonces, hoy lo que nosotros hacemos es, por supuesto, acompañar la Prueba Nacional, Aprender. El año pasado quiero destacar que hemos sido referencia nacional. La Prueba Aprender Nacional de este año incorpora dos innovaciones que nacieron en Tucumán el año pasado. ¿Cuáles son? La primera tiene que ver con la no suspensión de clases. Ah, sí. En Tucumán cada día cuenta la educación. Exacto. Y las clases son sagradas, los días. Entonces, esa innovación se ha incorporado a nivel nacional y también lo que es la evaluación en braille, que la incorporamos en Tucumán el año pasado. Entonces, dos de los dispositivos que se desarrollaron en Tucumán fundamentales, hoy son... Han sido incorporados a la Prueba Aprender. Y, por otro lado, innovamos nuevamente este año generando la evaluación provincial. Porque las evaluaciones estandarizadas, para poder ser estandarizadas, tienen que tener parámetros comunes para poder medir entre 24 provincias. Por supuesto. Entonces, se pierde un poco del color local. Los docentes saben de lo que hablo. Es decir, hay muchos aspectos también vinculados a lo solidario, a lo que se hace a veces el trabajo social con las familias, el conocimiento de lo propio, lo que es la escuela de alta montaña, con su funcionamiento y su característica propia, lo que es la escuela rural, lo que es la escuela de los barrios urbanos de la capital, las escuelas de 1.500 chicos, con una escuela de 8 o 9. Esto está en la evaluación provincial, porque queremos... Primero estamos orgullosos de lo propio. Y queremos también medirlo, porque esto también es calidad educativa. Pero, ¿a quién se les va a tomar la prueba local? ¿En qué consiste exactamente? Se ha elaborado o se ha construido un dispositivo con todos los equipos técnicos del Ministerio y con consulta también con los docentes del propio sistema. La evaluación se hace para los alumnos de quinto grado y de quinto año. La idea es que esta evaluación provincial complemente la evaluación nacional. Nosotros en esto hemos ido avanzando. Está muy bien que es lo que explicaba el Ministro. Exactamente. En lo que es quinto año, la evaluación se va a hacer a lo que es Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Y en quinto grado, Matemática y Lengua. Son las áreas que se van a evaluar en el día de hoy. ¿En todas las escuelas? Es una muestra. Para que una muestra sea representativa, tiene que ser el 30% de las escuelas y de los alumnos. Estamos hablando igual de una cantidad de casi 400 escuelas que se van a evaluar. ¿En todas las escuelas más o menos? Exactamente. ¿Y cómo han sido seleccionadas? ¿Qué se ha tenido en cuenta? Cuando uno hace una selección, digamos en esa selección, tienen que estar representados todos. Es decir, las escuelas urbanas, las escuelas suburbanas, las escuelas rurales, las escuelas universitarias, las escuelas públicas, las escuelas de gestión privada. Bueno, es decir, que en esa muestra... Entran todos. Entran absolutamente todos. Absolutamente todas. Sí. En esa muestra tienen que estar exactamente representados todos. Para que sea representativa. Es decir, esto de mostrar el coro local. Quiero destacar también, si me permites, que en la evaluación de 2016, ya hemos tenido, por esto digo yo, gratificar el rumbo, hemos tenido una mejora notable en algunos aspectos respecto de las evaluaciones anteriores. Es decir, Tucumán está en el camino de la calidad. Nosotros inclusive, conversaba con Marina en lengua, en primaria, es 9.1 la mejora. Y esto creo que son datos importantes de tener en cuenta, producto de la evaluación hecha en 2016. Le sumamos la provincial y a la vez estamos trabajando en tres niveles. Provincial, nacional e internacional. La Tucumán tiene mundo, lo vengo repitiendo, lo vengo trabajando, estamos viendo la educación también en perspectiva global. De allí la colaboración con la OEI, Organización de los Estados Iberoamericanos, con Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, porque también allí estamos desarrollando procesos de evaluación. Además, cuando hablamos de calidad educativa, hablamos también de algo que es fundamental, que es la formación docente. Bueno... Que es donde han puesto también el acento, ¿no? Bueno, veo, Fernando, que estás, digamos, super interiorizado de lo que es, porque realmente, evaluar es una parte fundamental. Todos lo hacemos, vos lo haces, termina el programa y decís, sí, es necesario. Todos lo hacemos. Es decir, la evaluación es aprendizaje, pero es más exigencia con más formación. Por eso Tucumán, también lo digo con humildad, pero con convicción, lidera el espectro nacional en materia de formación docente. Formar, que es el programa que hemos lanzado, que es el más ambicioso de la historia de Tucumán en materia de formación universal, gratuita, con puntaje para todos los docentes. Va a permitir que el volumen, el nivel de formación docente en Tucumán se incremente de una manera extraordinaria. No solo hemos iniciado en la capital, hemos estado ya trabajando con muchas fuerzas en Monteros, y lo estamos haciendo en toda la provincia de manera presencial y de manera online. Está buenísimo. Para cuidar el bolsillo de nuestros maestros y maestras, pero también para darles un camino de construcción de su carrera y de mejora en su carrera docente. ¿Se piensa en algún momento hacer una evaluación docente? No sé si la hacen, cómo la hacen. Bueno... Porque es algo que genera alguna resistencia también, ¿no? Primero, la evaluación es permanente. Las escuelas se auto-evalúan permanentemente. Se ha hecho hace 10 días aproximadamente una evaluación de los institutos de formación docente, es decir, de los estudiantes para ingresar. Nuevamente, hemos recibido felicitaciones respecto del desempeño. Tucumán es una provincia que tiene un desarrollo ejemplar. En materia educativa, lo decimos con mucho orgullo, ¿a quién se debe esto? A la familia docente. Totalmente. Porque ellos y ellas son la calidad. Bueno, la prueba de hoy, entonces, no suspende clases, se hace en horario normal y habitual. Exactamente. Comprende a todas las escuelas. Así es. A una muestra de ellas, no la totalidad. Exacto, en el provincial. Lo que es la nacional es en sal. La nacional es en todas. Exactamente. En todas. En todas. No, es una muestra de todo el país. No son todas las escuelas de que... En cada provincia es muestral, como en Tucumán. Ah, también es muestral. Claro, claro, claro. Y la nacional es... Porque la... A ver, me estoy haciendo unir con los grados. Quinto grado de quinto año en la provincial. Exactamente. ¿Y la nacional, en qué...? Sexto año y sexto grado. Ah, sexto y sexto. Sí, y un pequeño grupo de escuelas del cuarto. Exacto. Cuarto grado. En cuarto grado también. Exacto. Y los... 60.000 alumnos. Un número muy importante, digamos, que nos permite tener... Perdón. En simultáneo hemos lanzado el censo educativo. O sea, Tucumán está construyendo un nivel de estadística en materia de transparencia, de conocer realmente el diagnóstico de cómo está la provincia. Está bueno. Muy importante, que también está bajo la órbita de la dirección de calidad. Esto, quiero destacarlo, no es un hecho aislado. Esto es una política de Estado. O sea, el gobernador Manzur dijo, calidad es el norte del desarrollo educativo. Se está trabajando. Y eso se está apoyando plenamente. Somos la única provincia que tiene una dirección de calidad. Eso marca la voluntad, por supuesto, del Ministerio, pero que en realidad emana de una dirección y conducción del gobernador Manzur hacia la calidad educativa. ¿Los resultados de la prueba de hoy cuándo van a estar? Aproximadamente en marzo del 2018. La idea es empezar el año en la planificación de las escuelas con ese dato para que eso, exactamente, sea incluido y tomado en cuenta. Y las directoras se han hecho todo un trabajo con los resultados, porque también se decía que los rankings, que iba a ser para señalar a uno y otro. De ninguna manera. Hoy los docentes, los directores lo saben. Hemos trabajado a lo largo de un año con los resultados del año pasado, chico por chico. Hablando, aula por aula, escuela por escuela, marcando los aspectos, porque aparte es confidencial, se trabaja con cada escuela, viendo cuáles son los aspectos a mejorar, cuáles son los aspectos a sostener y cuáles son los aspectos a destacar. Tucumán es referencia nacional en una serie de aspectos y me parece que eso tampoco debe ser perdido de vista. El año pasado mismo tuvimos nuestra escuelita de los ASO siendo referencia nacional del propio Aprender, digamos. Y el changuito que aprende hilando lo que es, digamos, los psicomotriz y tantas otras cosas que son parte del desarrollo pedagógico en una escuela, nos da a nosotros tanto orgullo como el que lo hace, no sé, en el punto más a dos cuadras del obelisco. Seguro que sí, por cierto. Directora Per, muchas gracias. Muchas gracias. Ministro, muy bien tiempo de venir al programa, gracias. Por favor, un gusto, siempre. Adelante, Carlos. Muy bien.